Música Han nacido en mi rancho dos arbolitos Dos arbolitos que parecen gemelos Y desde mi casita los veo solitos Música Nunca están separados uno del otro Música Porque así quiso Dios que los dos nacieran Música Y con sus mismas ramas se hacen caricias Música Como si fueran novios que se quisieran Música Arbolito, arbolito, bajo tus sombras Música Voy a esperar que el día cansa muera Música Música Y cuando estoy solito Mirando al cielo Música Pido pa' que me mande una compañera Música 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 Y cuando voy a mi siembra y a los maizales Música Música Entre los surcos riego todo mi llanto Música Solo tengo de amigos mis animales Música Música A los que con tristeza siempre les canto Música Música Las vacas, los novillos y los becerros Música Música Saben que necesito a alguien que me quiera Música Mi caballito pinto y hasta mi perro Música 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 Han cambiado y me miran de otra manera Música Música Arbolito, arbolito, me siento solo Música Música Quiero que me acompañes Hasta que muera Música 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 Música